—¡Como si nosotros lo supiéramos! —dijo Iris. George flexionó las rodillas y lanzó. La pelota rodó por el aro, se lo pensó y salió. —¡Ganan los Celtics! ¡Ganan los Celtics! —bocifiró Iris. Dio un brinco de animadora y agitó unos pompones invisibles. —¡Ahora ven y saluda al nuevo! George se acercó espantando mosquitos a su paso. Era un retaco, y Luke pensó que solo llegaría a jugar al baloncesto profesional en sueños. Tenía unos ojos de color azul claro que a Luke le recordaron las películas de Paul Newman y Steve McQueen, que Rolf y él veían con devoción en TSM. Al evocar esa escena, los dos arellanados ante el televisor comiendo palomitas, sintió náuseas. —¡Eh, chaval! ¿Cómo te llamas? —¡Lukellis! —Yo soy George Iles, pero seguramente ya lo sabías por estas niñas. Soy un dios para ellas. Kalisha se llevó las manos a la cabeza como si le doliera. Iris hizo un corte de mangas. —¡Un dios del amor! —¡Pero Adonis, no Cupido! —comentó Luke entrando un poco en el juego. —Adonis es el dios del deseo y la belleza. —Si tú lo dices, ¿qué te ha parecido este sitio hasta el momento? Una mierda, ¿no? —¿Qué es esto? —Kalisha lo llama instituto, pero ¿eso qué quiere decir? —Lo mismo podría llamarlo hogar para niños descarriados con poderes psíquicos de la señora Sixby, dijo Iris, y escupió. Aquello no era como llegar en mitad de una película. Era como llegar en mitad de la tercera temporada de una serie de televisión. Una de trama complicada. —¿Quién es la señora Sixby? —La reina bruja, respondió George. —Ya la conocerás, y te aconsejo que no la repliques. No le gustan los respondones. —¿Eres TP o TQ? —preguntó Iris. —TQ, supongo. En realidad era mucho más que una suposición. —A veces se mueve algo cerca de mí, y como no creo en los fenómenos paranormales, probablemente soy yo quien lo provoca. —Pero eso no puede bastar para que... —Se le apagó la voz. —No puede bastar para que me metan aquí en lo que estaba pensando. Era lo que estaba pensando. —Pero allí estaba. —¡TQ positivo! —preguntó George. —¿TQ positivo? —preguntó George. —Se encaminó hacia una de las mesas de picnic. —Luke fue tras él, seguido por las dos niñas. Podía calcular la edad aproximada del bosque que lo rodeaba. Conocía los nombres de un centenar de bacterias distintas. Podía leccionar a esos niños sobre Hemingway, Faulkner o Voltaire. Pero no se había sentido jamás tan en la inopía. —No tengo ni idea de qué quiere decir eso. —Ellos llaman Posse a los niños como George y yo —explicó Kalisha. —Los técnicos, los cuidadores y los médicos. —Se supone que nosotros no lo sabemos. —Pero lo sabemos —concluyó Iris. —Es lo que suele llamarse secreto a voces. —Los TQ y los TP positivos pueden hacerlo cuando quieren, al menos parte del tiempo. Los demás no podemos. En mi caso los objetos solo se mueven cuando me cabreo. —Estoy muy contenta o me llevo un susto. —O sea, es involuntario, como estornudar. Así que soy corriente. —Llaman Rosa a los TQ y los TP corrientes. —¿Por qué? —preguntó Luke. —Porque si eres del montón ponen un poco rosa en los papeles de tu carpeta. —Se supone que tampoco debemos ver lo que hay en nuestras carpetas. —Pero yo un día vi la mía. —A veces se despistan. —Más te vale tener cuidado a esos despistes, o esos despistes se saldrán caros —advirtió Kalisha. —A los rosa los someten a más pruebas y más inyecciones —continuó Iris. —A mí me tocó la cisterna. —Un mal rollo, pero tampoco fue para tanto. —¿Qué es la...? —George no dejó que Luke terminara la pregunta. —Yo soy TQ Posi en mi carpeta. —En mi carpeta no hay rosa. —Nada de rosa para este chico. —¿Has visto tu carpeta? —preguntó Luke. —No me hace falta. Soy un fuera de serie. —Fíjate. George permaneció allí, inmóvil, sin siquiera concentrarse en la actitud de Swami. Pero sucedió algo extraordinario. Extraordinario al menos para Luke, porque ninguna de las niñas pareció especialmente impresionada. De repente, la nube de jegenes que rodeaba la cabeza de George retrocedió, formando una especie de cola de cometa, como si los hubiera arrastrado a una fuerte ráfaga de viento. Solo que el aire no se movía. —¿Lo ves? —dijo. —TQ Posi en acción. Aunque no dura mucho. —Y así fue. Los jegenes ya los circulaban de nuevo, ya los circundaban de nuevo, y solo el repelente los mantenía a raya. —En ese segundo lanzamiento a la canasta —dijo Luke—, ¿podrías haber hecho entrar la pelota? George negó con la cabeza, en apariencia pesaroso. —Ojalá trajeran algún tequiú con verdadero poder, comentó Iris. Su entusiasmo anterior por conocer al niño nuevo se había desinflado. Se le veía cansada y temerosa, y aparentaba más edad de la que tenía, unos quince años, calculó Luke. Uno capaz de teletransportarnos y sacarnos de este puto sitio. Se sentó en el banco de una de las mesas de picnic, y se cubrió los ojos con una mano. Kalisha se sentó y la rodeó con un brazo. —¡No, cielo! ¡Vamos! ¡Todo acabará bien! —Lo dudo mucho —respondió Iris. —¡Mira! ¡Parezco un alfiletero! Extendió los brazos. Tenía dos tiritas en el izquierdo y tres en el derecho. Luego se frotó los ojos enérgicamente y adoptó lo que Luke supuso que era su cara de póker. —¿Y tú qué, niño nuevo? ¿Puedes mover cosas de un lado a otro a propósito? Luke nunca había hablado con nadie, salvo con sus padres, sobre eso del poder de la mente sobre la materia, también llamado psicoquinesis. Su madre sostenía que la gente se asustaría si se enteraba. Su padre decía que ese era el aspecto menos importante en él. Luke coincidía con ambos, pero aquellos chicos no se asustaban. ¿Y allí, en aquel sitio? Sí era un aspecto importante. Eso estaba claro. —¡No, no puedo ni mover las orejas! Se echaron a reír y Luke se relajó. Aquel era un lugar raro y daba miedo. Pero al menos ellos parecían buenos chicos. De vez en cuando las cosas se mueven cerca de mí. Solo eso. Platos o cubiertos. En ocasiones una puerta se cierra sola. Una o dos veces se ha encendido la lámpara del estudio. Nunca nada importante. Si ni siquiera estaba muy seguro de ser yo el que lo hacía. Pensaba que a lo mejor era una corriente de aire o terremotos profundos. Todos lo miraban con cara de escepticismo. —¡Vale! —admitió. —Sí lo sabía, y mis padres también. Pero nunca fue nada del otro mundo. Quizás sí lo habría sido, pensó, si él no hubiese poseído una inteligencia excepcional. La de un chico admitido a los doce años, no en una universidad, sino en dos. Imaginemos a un niño de siete años capaz de tocar el piano como Vance Clyburn. ¿Le concedería a alguien la más mínima importancia a que además pudiera hacer sencillos trucos de cartas? ¿O mover las orejas? Pero eso no podía decírselo a George, Iris y Kalisha. Sonaría afanfarronada. —Tienes razón. No es nada del otro mundo —dijo Kalisha, con vehemencia. —Por eso es una puta mierda. No somos la Liga de la Justicia ni los X-Men. —¿Nos han secuestrado? —preguntó Luke, rezando para que ellos se echaran a reír, rezando para que alguno de ellos dijera. —¡No, hombre, no! —En fin, más claro, agua —contestó George. —¿Por qué tú puedes alejar los mosquitos uno o dos segundos? —¿Por qué? —se acordó de la bandeja que cayó de la mesa en Rocket Pizza. —¿Por qué yo de vez en cuando entro en una habitación y la puerta se cierra detrás de mí? —Bueno —dijo George. —Si estuvieran raptando a gente por su belleza, Iris y Shano estarían aquí. —¡Tarado! —espetó Kalisha. George sonrió. —Una respuesta sumamente elaborada al nivel de chúpamela. —A veces no veo la hora de perderte de vista. —A ver si te llevan ya a la mitad trasera —dijo Iris. —Seguramente Dios me castigará por eso, pero... —¡Un momento! —la interrumpió Luke. —¡Un momento! Empecemos por el principio. —El principio es este, colega —dijo una voz a sus espaldas. —Por desgracia, probablemente también es el final. 2. Luke calculó que el recién llegado rondaba los 16 años, pero más tarde averiguó que tenía dos menos. Nicky Wilhelm, alto y de ojos azules, tenía unas greñas negrísimas que pedían a gritos una dosis doble de champú. Llevaba una camisa y un pantalón corto arrugados, calcetines de deporte a media asta y unas zapatillas sucias. Luke recordó que Maureen lo había comparado con Cochino, el de las aventuras de Carlitos. Los demás miraban con cauto respeto y Luke se hizo una composición del lugar en el acto. Kalisha, Iris y George no estaban allí más a gusto que el propio Luke, pero salvo por el instante en que Iris había flaqueado, procuraban mantener una actitud optimista. Al mal tiempo buena cara, parecía ser su postura. Un tanto estúpida. No, así ese otro chico. Nicky no traslucía en ese momento la menor ira, pero saltaba a la vista que la había experimentado en un pasado no demasiado lejano. Tenía un corte a medio cicatrizar en el labio inferior, hinchado, los vestigios decolorados de un ojo a la funerala y una amagulladura reciente en una mejilla. ¡Un broncas, pues! Luke había conocido a alguno que otro en su día. Incluso en el colegio Broderick había un par. Rolf y él los reunían. Pero si aquello era una cárcel, Rolf y él los rehuían. Pero si aquello era una cárcel, tal como Luke empezaba a sospechar, sería imposible eludir a Nicky Wilhelm. Los otros tres, sin embargo, no parecían sentirse intimidados. Y eso era buena señal. Tal vez Nicky estuviera cabreado por las intenciones que se ocultaban tras el anódino, anódino nombre de ese lugar, el instituto, fueran cuales fuesen. Pero sus compañeros solo se lo veían serio. Pero con sus compañeros solo se le veía serio. Centrado. Aún así, esas marcas en la cara inducían a pensar en posibilidades desagradables. Sobre todo si no era aún broncas por naturaleza. ¿Y si se las había infligido a un adulto? A un profesor que hiciera algo así, no solo en el Brod, sino en prácticamente cualquier centro, lo pondrían en la calle. Y era probable que lo demandasen y tal vez lo detuviesen. Recordó que Kaleisha había dicho, Ya no estamos en Kansas, Toto.